El ejército israelí ha informado que la mayoría de los más de 200 rehenes capturados durante el ataque del grupo islamista Hamas en Israel y llevados a Gaza están vivos, aunque algunos cadáveres fueron trasladados a Gaza en el curso de los eventos. Entre los rehenes se encuentran más de 20 menores de 18 años, así como entre 10 y 20 personas mayores de 60 años. A día de hoy, se reportan entre 100 y 200 israelíes considerados personas desaparecidas, una cifra que ha disminuido significativamente desde el inicio de la guerra, en la que inicialmente se registraron 3.000 personas como desaparecidas. El ejército israelí señaló que algunas de las personas consideradas desaparecidas son aquellas cuyos cuerpos fueron trasladados a una base militar encargada de la identificación de cadáveres. Además, existe un número indeterminado de cuerpos que aún no han sido recuperados. En la actualidad, las fuerzas de defensa de Israel continúan llevando a cabo operaciones para encontrar y localizar cadáveres en el lado gazatí de la valla divisoria. El ataque por parte de Hamas desencadenó una guerra que ha entrado en su decimocuarto día, cobrando la vida de más de 4.100 personas en la franja de Gaza y 1.400 en Israel.